Argentina ha machacado a Italia por 5 tantos a cero y acaba de nacer un genio del fútbol Un genio que aparece cada 10 años, él solo ha conseguido los 5 tantos de este encuentro Un regalo venido del cielo, un genio del fútbol, Van Díaz Un regalo venido 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 del fútbol, Van Díaz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!